Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, gaspa no es Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un quica Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad De leche con azúcar Ella tiene mentiras brazucar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I got